Pues vamos a entrar a lo que era o lo que es una antigua hacienda miren nomás la construcción que fresco está aquí pese a que afuera está haciendo calor aquí está fresco miren nomás la magnitud de las construcciones de aquellos tiempos estamos en lo que es la antigua hacienda o la hacienda aquí en Codorracha y Sonora aquí es un sótano este es el interior de esta hacienda que data ya de finales de 1800 principios de 1900 al frente está el molino molino orinero el fénix que también data de principios de siglo el cual pues por información se este dio mucho mucho trabajo a mucha gente en aquellos tiempos pertenece a lo que es el municipio el municipio de San Miguel de Orcasitas aquí en la entrada podemos ver una fecha 1928 hubo vertido alguna remodelación que tuvo no tenemos ningún permiso para entrar así que pues vamos a salirnos lo más rápido posible aquí son varias construcciones ya totalmente destruidas casas que fueron de adobe probable muy probablemente hayan sido de de los peones de aquel tiempo una serie de cuartos uno tras otro podemos ver con su puerta puerta de entrada puerta de salida hacia allá tenemos lo que es el río San Miguel proveniente de Aconchi de Cucurpe pasa por Rayón pues bueno vamos al río a ver que vemos el río San Miguel en el que un tiempo tuvo en acción al molino el Fénix aquí en Codorachi perteneciente al ayuntamiento de San Miguel de Orcasitas quiero llegar al remanso aquel a la curva pero pues está flojo el terreno vamos a meter la cámara al agua vean la exuberante vegetación rodando por Sonora les trae a ustedes estos lugares les hace posible que conozcan estos lugares para que vean donde se encuentran Codorachi es una antigua hacienda los encuentra aquí en el municipio de San Miguel de Orcasitas que entra uno por la carretera número 15 la carretera internacional ahí es donde está la gasolinera de Pesqueira de la gasolinera Pesqueira Sonora son 6 kilómetros y de Pesqueira aquí a a la hacienda Codorachi hay 12 kilómetros de terracería muy buena muy buena por cierto parte de donde hay un poco permanente pero nada que no se pueda pero pasar de aquí luego en Codorachi luego está en la carretera la que lleva la que lleva a Hacienda Real de Alamito o a San Miguel de Orcasitas y para allá vamos antes de eso pues vamos a llegar a vamos a llegar a vamos a llegar a un lugar llamado la fábrica de los ángeles antigua fábrica textil que se quemó allá en los años de 1940 vamos por allá a vamos a